Piensa en tus calles. Quizás lo primero que te venga a la mente sea el desorden, el tumulto, la inseguridad, espacios que recorremos y trabajamos pero donde no convivimos, lugares de tránsito que han sido y serán siempre tal y como los conocemos. ¿O no? ¿Qué sucede con nuestros espacios cuando ideamos transformarlos en algo más que todo eso? Pues cuando ganamos el concurso fue una gran dosis de felicidad. Habíamos trabajado junto con mis compañeros todo un fin de semana y no nos esperábamos ganar. La verdad que una gran alegría. Digamos que todo el tema del urbanismo me ha interesado desde que empecé a estudiar, desde la carrera y pues he podido participar en varios concursos internacionales, en Argentina, en Europa, hacer varios proyectos con varios colectivos, sobre todo en España. Y de ahí como que surge esta inquietud por el urbanismo táctico, por hacer como estas pequeñas intervenciones en la ciudad que a la final generan un cambio pues con pocos recursos, con un corto tiempo y un cambio que se puede evidenciar fácilmente, ¿no? Teníamos muy presente el hecho de que la seguridad era una preocupación importante en la zona, por lo que tuvimos que condicionar de alguna manera nuestro diseño a tratar de afectar positivamente el tema de la seguridad en la zona y también considerar que lo que sea que pusiéramos acá tenía que ser poco vandalizable. Lo que queremos con esta intervención es recuperar el espacio público en este sector. Como ustedes pueden ver, este espacio se ha encontrado bastante abandonado. Hay unos puntos críticos de recojo de residuos sólidos que es utilizado cercano a este punto. También es una avenida muy transitada y hay paraderos informales y el tema de la inseguridad ciudadana que también se presenta en este punto. Entonces con esta intervención lo que queremos es dotar a los vecinos y a otros actores sociales cercanos de un espacio donde puedan confluir, puedan participar y también puede ser usado no solo por los vecinos sino por los eventuales pasajeros o transeúntes que circulan por esta gran avenida. Bueno, nosotros como aula esperamos que más allá de que los proyectos que intervengan las calles de Lima propongan un buen espacio, entendemos que puedan tener la posibilidad y la responsabilidad de también ser espacios educativos. La idea del concurso partía de crear un módulo repetitivo de 40 por 40 centímetros hecho a partir de gaviones, son unas casas metálicas que se pueden rellenar con todo tipo de material. La idea trabajaba en dos sentidos, crear un mobiliar urbano para los vecinos al mismo tiempo que recogíamos escombro del distrito o de la ciudad. Está una parte muy importante que es como conseguir los aliados y es como, entonces ahí llegó Jorge Saúl que pues fue como la persona que ha sido nuestro puente entre Bogotá y Perú, Francisco y José Luis que pues han estado presentes ya en el momento de la construcción. Entonces una parte clave, súper clave fue eso de conseguir como los aliados, luego pues ya la construcción y bueno yo creo que ya estamos como en acabados básicamente. Y pues por último ya la implementación de la idea en el espacio público, vamos a ver qué pasa, estamos a la expectativa todavía. Desde Intuila lo que queremos y lo que realmente nos gustaría es que las entidades, las municipalidades, las autoridades y los profesionales por un lado entiendan cuál es la necesidad de poder entender a los usuarios dentro del espacio público, entiendan que necesitamos hacer lugares que contengan a la infancia, a diferentes tipos de personas, que sean espacios muy amables, acogedores y que al mismo tiempo cambiar un poco como este estigma o paradigma de simplemente replicar espacios públicos que no necesariamente corresponden a sus ciudadanos. Creemos que el corredor de historias es una intervención muy positiva para la ciudad, que lo que permite es tener un espacio de interacción con los vecinos, con las madres, padres, los niños, las niñas. Es un experimento para cómo activar los espacios públicos para las comunidades en los barrios más difíciles, con contextos sociales más difíciles y cómo buscar nuevas formas innovadoras de activar estos espacios. Bueno, la intervención urbana como tal es una herramienta muy accesible para todo tipo de usuarios, es decir, la pueden hacer ciudadanos organizados, la puedes hacer desde gobiernos municipales, la puedes hacer desde una organización o colectivo. Una implementación urbana visibiliza la importancia del espacio público, visibilizan la importancia de incluir a las personas en el diseño urbano, visibilizan la importancia de la participación ciudadana y nos ayudan a demostrarle a más gente y a más gobiernos y a más autoridades que el espacio público es el lugar donde aprendemos a convivir y que es fundamental trabajarlo entre todos.